Bueno, vamos a representar, por ejemplo, una figura tridimensional. Entonces voy a representar, por ejemplo, pues puede ser este a fila, en asonometría. Entonces, fíjate que la asonometría es una proyección ortogonal del objeto sobre un plano. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, si por ejemplo los rayos de sol están tan alejados que se consideran paralelos, si yo, el sol está justo encima, siguiendo aquí una vertical, siguiendo esta dirección, la sombra que produce esta fila sobre el papel es en realidad la asonometría. ¿De qué tipo? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Pues depende de cómo coloque los ángulos, estos tres ángulos de los ejes cartesianos. Fíjate que yo podría hacer coincidir las tres direcciones fundamentales de esta fila, ¿no? Tenemos por un lado esta dirección, este y este, ¿no? Son los tres ejes. Bueno, pues si yo coloco en la fila de manera que los tres ejes coinciden aquí con las líneas de la fila, pues voy a tener la isométrica. Si giro la figura, pues voy a tener la dimétrica, si me coinciden dos ejes, los ángulos de dos ejes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, cojo, ahora vamos a ver esto, y quiero representar esto en asonometría, imaginamos, primero hacemos el prisma que lo contiene, y lo quiero hacer en isométrico. Bueno, pues en isométrico ya sabemos que va a ser algo como esto. Lo que pasa es que habrá que aplicar una reducción, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, yo dibujo los tres ejes isométricos, y vamos a representarlo en las tres asonometrías ortogonales que existen. Isométrico, los tres ángulos iguales, como vimos en el caso de la recta. Entonces tenemos aquí el sistema isométrico, me da el eje Y', el eje Z', y ahora girando la regla aquí, tengo el eje X'. Entonces ya tengo los tres ejes con sus ángulos de 120 grados. X'. Bueno, pero de repente, como esto está colocado, esto o lo que sea, o por ejemplo esto, ¿no? Esto está colocado aquí, esto es como si fuera una pirámide, ¿no? Entonces el fundamento espacial sería esto. Tenemos una pirámide en el espacio, esta pirámide, digamos que es la esquina de un cubo, que también es un triedro-trirectángulo, porque tiene aquí los ángulos todos de 90, ¿no? Y el de atrás también, y digamos que es un cubo que está, para entenderlo así, flotando en el agua. ¿Lo ves, no? Entonces este cubo, lo que se hace es proyectar desde arriba la sombra de este cubo, entonces el vértice, que es el origen de coordenadas, se proyecta aquí. Entonces este eje podría ser el eje Y, este el eje X, y este el eje Z. Fíjate que ahora V se proyecta aquí, el eje Y se proyecta aquí, el eje Z se proyecta aquí, y el eje X se proyecta aquí. Bueno, pues estos tres ejes que ves aquí proyectados sobre el agua, ¿no? Ya que entendemos que es un cubo que está flotando en el agua, pues es en realidad esto que tenemos aquí. O sea que en realidad aquí va a haber una pirámide, ¿no? Y esa pirámide está formada por las tres caras del cubo que pasan por este vértice. Y entonces la proyección de Y es Y', es este eje, la proyección de Z es Z', este eje, y la proyección de X es X'. Por eso llevan el nombre de prima y no llevan el nombre de X y Z, porque X y Z son los tres ejes aquí en el espacio. Eso quiere decir que aquí quedaría un eje, aquí quedaría otro, y aquí quedaría otro. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esta figura, esta figura, la vamos a representar en asonometría, pero ojo con esto. Fíjate que cuando yo coloco la figura aquí, pues esa figura, como está colocada aquí en los ejes, ¿no? Pues se va a reducir al proyectar. Entonces coloco aquí la figura, la ves, ¿no? Ahí en el espacio, ¿no? Entonces esta figura, al proyectarla aquí, tendré la asonometría. En principio lo que tengo es la figura en el espacio. Y al proyectarla, fíjate que se va a ver idéntica, ¿no? Vamos a ver cómo calcular aquí la figura con su reducción. Entonces fíjate que este eje, el eje Y, se proyecta aquí abajo ortogonalmente, porque la asonometría es una proyección, esta asonometría es ortogonal, ¿no? Pues es una proyección hecha con líneas paralelas, o sea, proyección cilíndrica y ortogonal. Entonces este eje se proyecta aquí, este eje se proyecta aquí abajo, y este eje se proyecta aquí. Eso quiere decir que ahora hago por aquí paralelas a los ejes, y ya tengo que la representación asonométrica de este prisma es esto que hay aquí, ¿vale? ¿Lo ves? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí, hay que calcularlo. Lo que pasa que, ¿cómo calcular este, esto que está coincidente en un eje? Imagínate este eje, ¿no? Y coloco la figura aquí. ¿Cómo calcular esto? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces dibujamos la pirámide, basta con hacer, coges el compás, cojo aquí, hago centro en el origen, y hago aquí una circunferencia. Entonces esta circunferencia corta a los ejes con medidas iguales, ¿no? Y ahora, una vez que corta aquí, ya tengo estos tres puntos de intersección, ¿no? Tengo este punto, tengo este y tengo este, ¿no? Bueno, pues son en realidad este punto, son este y este. Y ahora tengo este triángulo, que es el que se llama triángulo fundamental, que es donde los ejes asonométricos cortan al plano de cuadro, el plano del papel, lo que sería la línea del agua, para entenderlo en un ejemplo práctico, ¿no? Aquí podríamos, pues eso, simular más en el espacio, pues esto es un prisma, podríamos darle sombra, etcétera, ¿no? De esa manera, pues se entendería un poco mejor en 3D, a ver dónde tengo para sombrear, se entendería mejor que si es algo volumétrico, ¿no? O sea, algo que está metido ahí en los ejes. Bueno, pues decía que acabamos de determinar estos tres puntos de medidas, ¿y por qué no estos? Bueno, porque yo puedo levantar la línea del agua a la altura que quiera, o sea, aunque coloque esto aquí, vale, la figura va a salir proyectada más arriba, pero va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ya tengo esos tres puntos, ahora hago los tres lados del triángulo, entonces lo que hago es unir, unir esos tres lados, a ver que cojo otra regla más pequeña, esta regla me vale, entonces uno, este punto con este, este punto con este, y este punto con este. Con lo cual ya tengo la pirámide vista desde arriba, ¿la ves, no? O sea, esto visto desde arriba ortogonalmente es esto, ¿lo entiendes, no? Entonces, una vez que tenemos ya los tres ejes, como ves, son tres ejes en el espacio, y marqué con un compás los puntos a igual distancia, tengo entonces el triángulo fundamental, que es la intersección del triedro con el plano de cuadro. Este es el plano de cuadro, o plano del papel, este plano del papel. Tenemos la pirámide, y ahora decíamos que íbamos a representar esta figura, o el afila mismo, ¿no? Íbamos a representar el afila en asonometría, pero no sabemos cuánto se reduce. Aquí vemos que realmente este segmento del prisma, al proyectarlo aquí abajo, se reduce. Este también se reduce. Es más, como los tres ejes forman ángulos iguales, ¿no?, porque las tres caras son iguales, pues todos van a reducirse lo mismo. O sea, esto se va a reducir lo mismo, etcétera, ¿no? Cuando estemos en otra asonometría, esta es la isométrica, pero, por ejemplo, en la dimétrica, pues habrá dos ejes que se reducen igual, y el tercero, por quedar más alejado, aquí tenemos una dimétrica, pues verás que efectivamente este eje se reduce lo mismo que este, pero, este que tenemos aquí, como ves, tiene una reducción distinta a estos, ¿no? Fíjate que este eje se reduce mucho más que este, ¿no?, porque este tiene menos inclinación que este. Bueno, pues esta sería la dimétrica, y luego la trimétrica, los tres se reducen distinto. Bueno, estábamos con el isométrico, entonces íbamos a hacer el afila, entonces, ¿cómo puedo calcular cuánto se reduce? Pues tengo que coger las caras de la pirámide y abatirlas. Tú ya viste lo que, como se hace un abatimiento en diédrico, entonces, para abatir, lo que hago es prolongar esta línea, prolongar esta línea y prolongar esta línea, con lo cual, así puedo abatir las caras de la pirámide. Entonces, una vez que tenga las caras abatidas, proyectaré las medidas y entonces ya sabré cómo es la sonometría, ¿no? Bueno, prolongo más esta línea, ¿vale?, y prolongo esta. Ya tengo los tres ejes prolongados, ¿vale? Entonces, para hacer el abatimiento de las caras, tú sabes que cuando abatíamos esta cara, pues este punto quedaba en la perpendicular, ¿no? Bueno, y sabemos también que según el segundo teorema de Tales, en una semicircunferencia, todos los ángulos son de 90 grados, ¿no? Es lo que se llama el arco capaz de 90 grados, o sea, todos estos ángulos son de 90. Bueno, pues como este triángulo aquí forma, este triángulo es la esquina de un cubo y forma aquí 90 grados, necesariamente, cuando abatas este punto caerá en ese arco de 90, entonces lo único que tengo que hacer es aquí, el arco de 90 grados, hago ahí el arco, y evidentemente este punto caerá aquí, ¿por qué? Porque sabemos que forma 90, en cuanto esté aquí en el plano horizontal, en el plano de cuadro, también formará 90, eso quiere decir que esta es la cara abatida, ¿vale? ¿Se ve? Sí. Bueno, lógicamente todas las caras quedarán a igual distancia, porque si hago aquí lo mismo, quedará a igual distancia, porque estamos en isométrico, eso quiere decir que podría también pasar este punto a este lado. Aquí ya no necesito hacer la misma operación, ¿no? Porque todas las caras son iguales, ¿no? En el dimétrico o trimétrico sí tendría que hacerlo, ¿no? Vale, por lo menos en el dimétrico las dos caras distintas, ¿no? Bueno, fíjate, dos caras, puedo hacer también la tercera, pasar para aquí esa misma medida, esta misma medida, cogerla aquí, y podría abatir también esta cara, con lo cual ya sé que, esto es lo que se llama el desarrollo de una pirámide, el desarrollo es convertir una figura en papel, de manera que la puedo recortar y construir. Eso quiere decir que ya puedo venir aquí, coger las tijeras, recorto la figura y tengo ya mi figura tridimensional, tengo mi maqueta, bueno, pues esa sería la sonometría de la figura, y ya solo falta dibujarla, pero lo vamos a ver en 3D, que es más fácil. Bueno, tenemos ya la figura en 3D, el desarrollo de la figura, este es el desarrollo de una pirámide, o sea, convertir la pirámide en papel, de manera que sus caras están desplegadas, extendidas sobre un papel, y en consecuencia ya puedo construir la figura tridimensional. Bueno, pues tengo aquí ya mi figura tridimensional, ahora ya la doblo por aquí, y vamos a perfilar mejor esto, y si la doblo, necesariamente este es el desarrollo de la pirámide, porque si no lo fuera, estaría mal. Eso quiere decir que si doblo estas tres caras y está hecho con precisión, esto será la pirámide, me tendría que dar exacto una pirámide, ¿vale? ¿Lo ves? Sí. Bueno, pues esto es realmente lo que tenemos aquí simulado, un dibujo en el espacio, y ya lo tenemos aquí. Ahora ya solo falta con colocar la figura aquí, tal y como la tenemos ahí, ¿lo ves? Y entonces dibujarla, entonces al proyectarlo ortogonalmente tenemos la sonometría de la figura. Fíjate que, como yo aquí no puedo hacer esto desde el espacio, como hacíamos la distancia también en diédrico, teníamos que hacer un abatimiento para ver distancias, pues aquí igual. Entonces, ¿qué hago? Pues abatirlo, abato esto así. Si quiero que me salga así, pues bueno, coloco la figura así, esta sería la sonometría, ¿no? Tal y como se ve ahí. Bueno, pues fíjate que la sonometría, pues por ejemplo puedo colocar esto así, o lo puedo colocar así, ¿vale? Lo puedo colocar de esta manera, así. Entonces, como esto parece algo lioso, entonces simplemente lo que me interesa es colocar aquí esta figura, entonces esta figura va a venir así, y al abatir queda aquí. Entonces tendré que colocar la vista aquí, ¿vale? Eso es lo único que hay que entender, ¿de acuerdo? Entonces cojo el boli, a ver dónde tengo, aquí. Vamos a dibujar aquí el contorno de la figura. El contorno de la figura viene por aquí. Bueno, pues este es la fila, y fíjate que en el momento en que gire esto, pues esta medida va a venir a parar aquí, o lo que es lo mismo. La medida de la fila la proyecto siguiendo esta dirección, perpendicular al eje de giro, ya que en el abatimiento pasaba esto. Esta medida ahora sí que sé que realmente es esta, y se proyecta sobre el eje aquí. Esta medida, vamos a inscribirlo en un rectángulo, hago una perpendicular al eje, se proyecta aquí. Ahora hacer una perpendicular al eje, viene aquí. Por lo tanto ya sé que en la fila, ahora hago aquí una paralela a este eje, y por aquí una paralela a este eje, porque la sonometría conserva el paralelismo. Ahora ya sé que esta cara de la fila, en el momento en que hago el giro, pues fíjate que va a venir a parar aquí, y vamos a verificarlo en el espacio. O sea, esta cara de la fila, la calco aquí, va a ser esta, ¿no? Eso quiere decir que, si yo la marco aquí, vamos a marcarlo en amarillo para que se vea, la ves, ¿no? Bueno, pues fíjate que la cara esta que está aquí, en el momento en que haga este giro, me queda aquí. Ahora la proyecto, y efectivamente esta medida se reduce a esta, y esta medida se reduce a esta. Pero como yo esto no lo puedo hacer en el espacio, no voy a estar recortando papeles siempre, entonces yo lo que hago es colocar la vista aquí, proyecto esta medida, esta medida sobre este eje, y esta medida sobre este eje. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta medida es la que va a estar aquí. Y ahora la he calculado ya con total precisión. Ahora sé que esta medida, sabiendo que esto está en el triedro, se reduce a esto, ¿vale? Bueno, pues igual que he hecho aquí esta vista, pues tendría que hacer las otras, ¿no? Igual que he hecho esto, ahora vemos que esta medida es esta, ¿no? Entonces necesito ahora la altura esta. Entonces la altura esta va a ser la que me queda aquí, ¿no? Esto ya sé que va a ser esto. O sea que viene por aquí. Esta medida es la que corresponde a esta, o sea que va a ser esta, y ahora necesito la altura. Y la altura va a ser esta. Entonces aquí coloco esta vista, ¿vale? Si lo ves muy lioso, hay otras técnicas, aunque para mí esta es la más sencilla, pero bueno. En principio dejamos aquí esta vista. Fíjate, eso sí, esto es importante, que las vistas quedan al revés, ¿vale? Yo lo voy a colocar así, ahora vamos a ver que tiene que coincidir ahí, una vez que haga la proyección ortogonal, tiene que coincidir ahí. Entonces tenemos esta vista, y por último podríamos hacer aquella, pero como es un prisma no necesitamos más. Entonces si yo sigo por aquí la dirección esta, ya que al abatir cae en la perpendicular, entonces esta medida se va a reducir a esta. Entonces traigo por aquí la dirección de ese eje, y vemos que corta aquí. Eso quiere decir que ahora esa cara viene por aquí. Y si tengo estas dos caras, la tercera ya la tengo, porque esto sigue esta dirección, y esto sigue esta dirección, o sea que no necesito colocar aquí la tercera vista, ¿no? Y esto sigue la dirección de este eje, ya que decíamos que conservaba el paralelismo, o sea, un invariante proyectivo de esta transformación asonométrica, pues es que si la figura tiene aristas paralelas, en el dibujo también aparecen paralelas. Entonces esta será paralela a esta, por este punto, esta será paralela a esta, etc. Bueno, ya sé que esta es la caja que absorbe, que representa a la sonometría, y lo podemos verificar también, pues cómo, pues hacemos así. Esta es una proyección ortogonal, colocamos en la fila aquí, y ahí lo tenemos, la sonometría de esa fila, pues será esto, ¿vale? O sea, la proyección ortogonal de la fila debe coincidir exactamente, ¿por qué? Porque esto está colocado ahí en los tres ejes, de esta manera, ¿no? Puede ser así o puede ser así. En este caso, como los ejes están aquí, a ver dónde tengo el boli, aquí, fíjate que viene por aquí, entonces podríamos colocarlo de manera que esta arista viene por aquí, así, ¿no? ¿Qué pasa? Que la pirámide la puedo colocar así o hacia arriba. Hay gente que lo ve mejor así. Pues digo, pues la pirámide queda así, invertida, ¿no? Entonces se ve por ahí, ¿no? De manera que aquí tenemos el hueco, ¿no? Hay gente que prefiere verlo de esta manera, ¿no? Yo creo que es más fácil de ver así. En todo caso, eso es lo de menos. Lo que hay que entender es que las figuras quedan al revés, ¿no? Por ejemplo, y esto es importante. A la hora de hacer figuras, que no sé si llegaréis figuras en 3D, este afila tiene aquí un agujero. Ya se lo marco, ¿no? Este agujero es una circunferencia, ¿no? Ahí se proyectará según una elipse, ¿no? Bueno, pues fíjate que si ahora proyecto ese hueco, lo vamos a hacer algo más grande, también aquí tiene un plano en pendiente que llega más o menos hasta aquí, ¿no? O sea que será algo como esto, en síntesis, ¿no? Este plano en pendiente, que es donde está ahí la cuchilla, y la cuchilla coincide aquí con un lateral respecto. Bueno, en principio nos interesa esta pendiente, esta inclinación de ese plano, y nos interesa este hueco. Fíjate que si este hueco lo proyecto, pues este hueco aquí abajo queda aquí. O sea que bastaría con que colocar aquí el hueco y lo proyectara ahí arriba. Bueno, fíjate que lo que te decía queda al revés. Pues no es posible hacerlo coincidir, a no ser que lo coloque así. Pero si lo coloco así, proyecto aquí el cilindro, pues entonces la figura aquí está al revés, ¿no? ¿Entiendes, no? O sea que en realidad lo que estamos... Aquí lo que nos interesan son las medidas. Entonces, si tú sabes que la figura es así, la representas tal cual. Ahora bien, si tú quieres tomar esta medida, pues la tienes que tomar de manera que esto, en principio, no queda así, sino que queda así. Y entonces me puedes decir, ah, pero es que esto está al revés. Sí, pero es que si lo giras, ¿no? Si lo giras y lo pones así, ahora ya lo tienes aquí. Ahora efectivamente al ponerlo de esta manera, pues ves que la cuchilla queda hacia este lado. Bueno, lo que nos interesan son las medidas. Por eso, para no liarse con los objetos. Porque tú sabes que un abatimiento queda al revés. Todo, ¿no? O sea, fíjate en un abatimiento. Si yo, por ejemplo, tengo aquí... Vamos a poner... Tengo aquí este rectángulo, ¿no? Este rectángulo, al hacer el abatimiento, esto, lo que hemos hecho en el espacio es esto. Traer esto por aquí. Y hemos girado esta cara, ¿no? ¿Vale? Si, por ejemplo, traes este punto hasta aquí, pues viene a parar aquí. Traes este punto hasta aquí, viene a parar aquí. Eso quiere decir que el rectángulo ese, pues será este, ¿no? Es lo que acabamos de calcular, ¿no? Hicimos este giro y nos queda aquí, ¿no? Vale. Bueno, fíjate que, por ejemplo, en el caso este, pues nosotros dibujamos aquí y aquí ponemos el agujero. Bueno, pues el agujero queda de este lado, ¿no? Este punto, pues queda aquí. O sea, lo que está abajo queda de este lado. Lo que está encima queda de este lado. O sea, no quedan del mismo lado, quedan del otro lado siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único... lo único que es un poco lioso, ¿no? Pero bueno, hay que saber que esta medida la puedes proyectar sobre este plano, porque este plano se corresponde con este. Y de hecho, si continúas este plano corta aquí, pues este también cortará ahí exactamente en el mismo punto, porque es el abatimiento de esa recta, ¿no? O sea, que será la continuación, ¿no? Y lo mismo con esto. Si continúas aquí esta recta, cae aquí. Pues aquí exactamente igual. Vale. Y si proyectas aquí esta altura, bueno, pues esta altura la puedes coger y colocar aquí. Sabes que esta altura va a ser esta, ¿no? Desde aquí hasta aquí va a definir, pues esta altura habrá que colocar, esta medida habrá que colocarla aquí. Entonces, aquí lo único que te interesa es coger las medidas sobre los ejes, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que la figura va a quedar aquí tridimensional, ¿no? Y que la curva esta viene por aquí, bueno, pues aquí la curva viene por aquí. Esta curva entra hasta aquí. Bueno, pues proyectas este punto. Este punto se corresponde con este y el punto más entrante con este. Eso quiere decir que por aquí, haciendo una paralela, vas a tener el punto más entrante por el punto medio, ¿no? Vale. Bueno, pues de esta manera, yo te digo, la mejor forma de entender todo es, primero, dibujas a nivel de boceto cómo queda la pieza, ¿vale? ¿Qué es esto, no? Eso lo ves, ¿no? Lo primero es tener la figura y ver las tres dimensiones que tenemos de la figura. Tenemos esta dimensión, la más larga, luego la media y luego la más pequeña, ¿no? Entonces, fíjate que esta figura, esta cara de abajo, esta cara que tenemos aquí, es en ríaz la medida media y la medida mayor, ¿no? O lo que es lo mismo, también aquí la mayor y la media. Entonces, como sabes, al abatir esto, va a quedar al contrario. Lo que está arriba queda aquí abajo, ¿vale? Entonces, aquí, como ves, es la mayor, aquí hay que poner la mayor y aquí hay que poner la media. Entonces, ya la proyectas y ya tienes este punto y aquí, al poner la mayor, proyectas y tienes este punto, ¿vale? Con lo cual, ya tienes este rectángulo. Y ahora aquí, pues solo necesitas la altura. Aquí siempre van a ser las alturas. La altura esta es la que, en realidad, haces este eje, al abatirlo, queda aquí, ¿no? ¿Lo ves? Entonces, este es el que vas a proyectar aquí. Entonces, si tú tienes estas tres medidas, ya tienes toda la pieza, porque todas las demás son paralelas. Con lo cual, ya puedes trazar todo. Y si tú tienes objetos, por ejemplo, imagínate, imagínate que esto está centrado, entonces no hay problema, está en el medio. Pero imagínate que este tornillo, pues estuviera, por ejemplo, aquí, ¿no? Imagínate que estuviera aquí abajo, o aquí, casi en la esquina, ¿no? Entonces, ¿dónde queda realmente aquí? Bueno, pues al abatir esto, este punto realmente queda aquí. ¿Lo ves, no? Entonces, este punto lo puedes localizar con dos líneas. Esta línea, por ejemplo, y esta. Eso quiere decir que aquí tendrás que hacer una paralela a este eje, porque, en realidad, aquí, igual que estas son paralelas a estos dos ejes abatidos, pues estas dos lo serán, lo serán a estos dos, ¿vale? Con lo cual puedes localizar perfectamente cualquier figura, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería el fundamento espacial para entender este giro que ha venido la cara hacia aquí y entender que esta arista, en realidad, va a corresponder a esta, ¿no? y que esta otra arista va a corresponder a esta, ¿no? A esta de aquí, ya que al abatirla va a quedar aquí, ¿no? va a acabar aquí, ¿no? ают la cara hacia allá, pues ahí a está del Bigge Sur, si así, va a haber un sal... ... ... ... ...